La idea es armar una mesa de trabajo con carácter de urgencia, sin bandería política. Acá tenemos una realidad que hay gente que se está por quedar sin trabajo, que hay gente que tiene hambre y necesitamos soluciones con carácter de urgencia. Fuimos convocados en el día de ayer por el Ministerio de Trabajo de la Nación, por orden del Ministro Triaca, el cual quiere interiorizarse lo que está pasando en Basali. Lo veo muy bien, tendría que haberse interiorizado hace mucho tiempo antes, porque nosotros íbamos a mandar los reclamos al Ministerio de Trabajo de la Nación hace mucho tiempo, ya que venimos con este conflicto, pero bueno, la idea es juntarse con el Ministerio de Trabajo de la Nación, con toda la cúpula política y ver de qué manera nos van a dar una asistencia urgente en lo que respecta a REPRO o a sumas extraordinarias. Porque hasta el día de hoy la Nación no ha aparecido en este conflicto y no ha puesto ninguna solución que le sirva a los trabajadores ni a la empresa. Cuando hablan que Nación le solucionó un problema a la fábrica con la refinanciación del Banco Nación, yo desde mi punto de vista lo veo de otra manera, veo que el Banco Nación aprovechó a cobrarse una deuda que no iba a cobrar nunca, con avales de personales, y lo tomaron como un logro del Banco Nación, como un logro de la Nación que le dio un salvataje a la empresa refinanciándole la deuda. Bueno, nosotros entendemos que no es tan así. ¿Existe algún pedido específico al Intendente? Sí, sí, nosotros hicimos un pedido específico al Intendente que necesitamos con carácter de urgencia una suma extraordinaria, una ayuda solidaria para los trabajadores, para poder llevar adelante la situación que están viviendo en sus casas. Si bien nosotros estamos dándole otro bolsón de mercadería en el día de hoy, el gremio está dando otro bolsón de mercadería en el día de hoy, no basta, porque nosotros entendemos que la mercadería está bien y los muchachos la van zafando, pero tienen que llevarse la moneda a sus casas para comprar carne, para poder mandar a los chicos a la escuela, se está poniendo muy difícil. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, Diego? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? De la urgencia, cuando plantean una urgencia. Ayer, ayer. Bueno, pero desde el gobierno, cuando dicen urgente, ¿cuánto tiempo? Bueno, nosotros, viniendo del gobierno nacional, nosotros no vemos ningún horizonte que, bueno, vemos que no va a pasar nada, estamos obligados a ir para que nos digan, y los convocamos y no quisieron venir, y nos vamos a ir igual, les vamos a plantear el problema, vamos a llevar colectivo con gente el lunes, para que vean cuál es realmente la situación de los trabajadores Basali, porque aparentemente se ve que no saben lo que está pasando en Basali, el gobierno nacional, y vamos a ir a plantear la situación.